Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Y este vlog se va a tratar de mi cumpleaños, de mi celebración. Cumplo 33 años, no puedo creer, pero super vividos. La verdad es que estoy muy contenta, siempre mis cumpleaños me gustan muchísimo. Y ahorita vamos, hoy es viernes 24, y vamos a ir al gym. Ya traemos aquí todo. Hoy nos toca pierna, bueno a mí. Y después vamos a ir por el pastel, porque más tarde va a subir mi familia a partir del pastel. La verdad es que a mí me encanta festejar los cumpleaños con pastel. Siento que si no lo hay, pues es como si no hubiera cumpleaños. Y el día de mañana me autorregalé un viajecito a Teques y a Tepo, porque mi cuñada me había invitado ya hace unos meses. Y coincidió que era el día de mi cumpleaños. Así que, pues qué mejor plan que ir a Pueblear un ratito. Y pues va a ser este viaje con puras mujeres. Es como una, no sé si llamarlo empresa o no sé cómo decirlo, compañía, no sé. Pero es de puras mujeres y hacen viajes para mujeres. Lo cual está padre, va a ser una nueva experiencia. Y es la primera vez que voy a salir, pues sí, sola. O sea, normalmente, o es con Alberto o con mis papás o así, pero así de viaje, no. Obviamente va a estar mi cuñada, pero a eso me refiero, que no va a haber como alguien más. Y pues la verdad es que estoy muy emocionada. Ya les grabé el video de qué llevo en mi maleta. Espero lo hayan visto y si no, vayan a verlo. Y pues obviamente les voy a mostrar todas las actividades que hagamos, lo que veamos y así. Se los voy a mostrar por acá. Y pues esa va a ser la celebración de mis 33. Y pues ya acabamos de llegar al gym. Así que a darle con todo. Y la verdad es que estoy muy contenta por los resultados que he visto. Ustedes saben que ha sido intermitente esto del gym. Pero pues sí, poco a poco ha ido dando sus resultados. ¿Vale? Así que, pues ya nos vamos. Ya salimos del gimnasio. Y nos agorró la lluvia. Tuvimos que correr hacia el coche. Pero sí, nos hicimos una buena mojada. Después pasamos por el pastel. Y ya por fin llegamos. Pero bueno, estuve bien cansado. Y pues ahorita ya nada más esperar a mi familia para que partamos el pastel. Amigos, pues ya llegamos a Teques. Estoy aquí con mi cuñada, que fue la que les había dicho que me había invitado. Ya desayunamos. Y ahorita llegamos a un club de playa, ¿verdad? Donde vamos a comer. Nos vamos a meter a la alberca. Y así ya traemos nuestras paletas y todo. Para pasarla bien, ¿verdad? Traemos toda la actitud. Ya nos cambiamos. Ya nos pusimos el trajecito de baño. Vean qué visto. Te hermosa. Y ahorita estamos aquí en el muelle. Obviamente nos vamos a empezar a tomar las fotos. Y ya después nos metemos a la alberca. Mientras ya nos pedimos nuestra... Bueno, yo y mi chelada. Porque a esta criatura le gusta sola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos nuestra alberca. Desde la tarde llegamos a la casa donde nos vamos a quedar. Y ya estuvimos un rato en la alberca. Cenamos. Y ahorita nada más estamos ahí escuchando música. Pero vián. O sea, me quemé horrible. Estoy súper quemada. Y eso que pues me puse bloqueador. Pero bueno, vamos a seguir divirtiéndonos. Al día siguiente nos fuimos a desayunar a este lugar. Yo me pedí una quesadilla de champiñones. Un sope con longaniza y papas. Y una rica agua de pepino con limón. Después nos fuimos a Tepoztlán. Si vienen a Tepoztlán, por favor visiten el ex convento. Es hermoso. Es imperdible. Me pedí tres bolas. Es una de frutos sagrados, mil flores y nieve de mil amores. Esta última se las recomiendo. Está súper rica. Y pues aquí estamos resguardándonos de este calor. Comiéndonos nuestro nieve. Porque todavía tenemos bastante tiempo que andar perdiendo el vibre. Estaba editando este video. Y me di cuenta que en la última parte se quedó como inconclusa. Y por eso quería como tener este espacio para poderles explicar un poco. Después de que vieron que nos comimos las Teposnieves. De ahí fuimos a probar unos mojitos. Que ya nos habían dado como la pruebita y nos había gustado. Y había una parte donde te podías sentar a tomártelos. Y ahí estaban otras compañeras del viaje. Entonces nos quedamos con ellas, platicamos un rato. Y por eso es que no pude como grabarles. Porque pues era gente desconocida la primera vez que las veía. Y no iba a andar ahí grabando. Y siento que según yo les iba a poder grabar mucho más. Pero pues justo como eran mujeres que no conocía. Pues no podía yo poner como la cámara todo el tiempo. Pero eso fue lo que pasó. Y después nos venimos para la casa y así. Además saben que en Tepo los que ya han ido. Pues no hay mucho que hacer realmente. Solamente comer y ya. Entonces por eso ya no les enseñé como tanto. Y de Teques era la primera vez que yo iba. Y no sabía pues realmente cómo era. Y lo único es el lago y ya. O sea tampoco era como que mucho que mostrarles. Y por eso les enseñé pues el lugar al que fuimos. La comida estaba muy rica. La atención muy bien. Estuvimos nadando un rato. Tomándonos fotos. O sea la verdad es que mi cuñada y yo la pasamos súper bien. Y la idea de este viaje pues también era como que conocer a otras mujeres y así. Pero eso no sucedió. Porque el rango de las edades era muy muy diferente. Y además cada quien iba con su más uno. Lo cual hace pues que te desepares un poco. Cuando me invitaron a este viaje. Era otro destino al que íbamos a ir. Tepo no estaba. Pero por razones de seguridad se tuvo que modificar. Y nos llevaron a Tepo. Lo cual pues no me agradó del todo. Porque yo ya conocía ese lugar. Y además pues ahí como les menciono no se puede hacer nada. Y pues no fue equivalente al primer destino que íbamos a ir. Entonces fueron como varios temitas por ahí. Que por eso es que no les comparto la agencia con la que fuimos. Porque se tienen que hacer como varias pues modificaciones. Sin embargo pues en Teques les digo el primer día que fue el de mi cumpleaños. La verdad es que la pasamos bastante bien. O sea mi cuñada y yo traíamos la fiesta. Platicamos muchísimo. Nos reímos muchísimo. Así que por ese lado todo estuvo pues bastante bien. Y pues fue una nueva experiencia. Pero bueno justo les quería dar como un poco de contexto de lo que había sucedido. Estoy muy agradecida de haber cumplido 33 años. También quería como tomarme el tiempo para agradecerles por suscribirse al canal. Ya llegamos a 500. Yo sé que es un número bastante pequeño. Si nos comparamos obviamente con gente que ya es súper súper conocida y así. Pero créanme que para mí es como un gran logro. O sea no es tan fácil como parece. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes que ven mis videos. Que se han suscrito al canal. Y obviamente espero que mucha gente más lo haga. Y obviamente trataré de ir mejorando en esto de los videos. Créanme que no es nada fácil. Parece que sí. Pero no. Encontrar como este punto en el que puedas ir a lugares públicos. Y que no haya música. Y que puedas expresarte. Que eso es lo que mayormente me pasa. Yo creo que tal vez me podría aguantar un poco la pena de hablar en público. Pero si hay música de por medio. Ahí sí no puedo hacer absolutamente nada. Y por eso es que a veces recurro a poner música en los videos. O yo hacer esta parte de la voz. Para que no sea como muy monótono. Pero sí. O sea eso es lo que tal vez ha impedido un poco esta parte. Voy agarrando experiencia obviamente. Pero sí. Espero seguir como justo mejorando en esta parte de los videos. Y pues nada. Muchísimas gracias por suscribirse. Y pues hagamos que esto crezca aún más. Y pues nada. Me gustaría que me dejaran en los comentarios. Pues justo. Qué contenido les gustaría ver. Qué les gusta más. Y para pues yo saber. Y pues poderlos complacer. ¿Vale? Así que. Pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así. Regálenme un like. Suscríbanse al canal. También les comparto mi Instagram. Por si se quieren dar una vuelta. Obviamente subí fotos. De este viajecito. Y de todo lo que hago. Por ahí les comparto. En historias y así. Por si se quieren dar una vuelta. Y nos vemos otro día. Chau.